¿Qué tal? Buenas noches. A estas horas estamos muy pendientes del estado de cinco heridos, uno de ellos grave en un incendio forestal en Rivas de Sil, en Lugo. Los cinco trabajaban en la extinción del fuego. El herido grave es el conductor de una motobomba que sufrió quemaduras junto a otros dos compañeros por un cambio en la dirección del viento. Y es que la situación de hoy en Galicia ha sido caldo de cultivo para los incendios. Las temperaturas han superado, por ejemplo, en Ourense los 40 grados. Medio Ambiente ha activado en Ponte Areas, Oporriño, Santiago y Aspontes el aviso por altos niveles de ozono. La historia no es nueva, pero imaginen lo que es estar hoy dentro del Hospital Provincial de Pontevedra, con registros de casi 30 grados en el exterior. En gran parte de este edificio centenario no hay aire acondicionado. Los familiares se afanan en llevarles ventiladores a sus allegados hospitalizados. Las temperaturas son insoportables y no hay manera en el edificio de instalar un sistema de aire. Y es insoportable el calor que hay dentro, hija. Dentro dicen que en las consultas que hay mucha gente que lleva de su casa ventiladores para tener más, tal mejor. La verdad que en las noches es bastante mal, mucho calor. Intentó alcanzar el balcón de su novia desde una ventana y cayó al vacío desde un octavo piso. Murió en el acto. El suceso que ha trascendido hoy tuvo lugar en Ourense este domingo. Un vecino confirmó que sobre las siete y media de la mañana, un joven que aseguraba ir al octavo y no tenía llaves, había timbrado en su piso. Hora y media más tarde, otra vecina dio la voz de alarma al ver un cuerpo tendido en el patio de luces. Ya no pudieron hacer nada por salvar la vida de este joven. Todo indica que al intentar saltar desde la ventana del pasillo, perdió el equilibrio. Si han ido de rebajas estos días y la talla que usaban siempre no les sirve, no se asusten. Es posible que no hayan engordado, que su tamaño sea el mismo, pero el de los pantalones de diferentes tiendas, aunque marque el mismo número, no lo sea. ¿Qué talla de ropa usan? ¿Qué letra o número buscan en las tiendas cuando van de compras? Probablemente la mayoría de ustedes no sean capaces de decir una sola y la respuesta sea depende, depende de la tienda. Hoy nos preguntamos el porqué de esta locura de las tallas, cómo nos afecta y si es posible que en el futuro exista un sistema homologado, es decir, que una misma talla signifique una misma medida para todas las marcas. Es bastante complicado este tema de homologar las tallas. Existen distintos tipos de patrones y distintos tipos de fabricación. El volumen de diseño se produce para chicas jóvenes, para gente más madura, la especificación es lo que vende ahora mismo. En lo político continúan las ofertas y contraofertas de los diferentes grupos para llegar a acuerdos y situar a los suyos en los puestos importantes. PP y Ciudadanos han alcanzado pacto provisional para la presidencia del Congreso de los Diputados. Los de Rivera apoyarán a la candidata popular, la ministra de Fomento, Ana Pastor, y a cambio recibirán un puesto en la mesa del Parlamento. Pero ojo, porque Podemos y el PSOE podrían presentar un candidato alternativo, Xavier Doménez, portavoz de En Común Podem. Rajoy, mientras tanto, advierte que está dispuesto a gobernar en solitario. Si eso es lo que quieren los demás, el Partido Popular va a asumir su responsabilidad y va a gobernar, aunque sea con 137 diputados. Pero es muy difícil gobernar con 137 diputados sin establecer unos objetivos compartidos. Si estos días no entienden por qué decenas de personas vagan por las calles mirando atentamente a su móvil, es que no están en la onda. El nuevo fenómeno se llama Pokémon GO. Desde el viernes está disponible en España y las descargas se suceden en Avalancha. La realidad virtual hace posible cazar Pokémon en nuestro entorno. El furor está siendo de tal magnitud que la policía ha lanzado hoy una advertencia para cazar estos monstruitos sin percances con el resto de los viandantes. Hoy no lo podemos negar, después de varios días de intenso calor, hoy también, en este lunes, Xavi Fonseca, buenas noches. Hace muchísimo calor en Galicia, ¿no? Efectivamente, la deshacía mucho tiempo, incluso podríamos decir años que Galicia no tenía una jornada tan calurosa como la dio. Llevamos ya varios días con ese episodio de aire cálido que está invadiendo toda la península ibérica, que nos ha dejado altas temperaturas, pero digamos que este episodio de altas temperaturas ha llegado al punto máximo. Por varios motivos, porque hoy ha sido una jornada de muchos avisos en toda la comunidad. Lo vemos aquí en el mapa. Avisos de color amarillo en las cuatro provincias gallegas por temperaturas que han llegado hasta los 36 grados. Esto no es ninguna novedad porque también lo hemos tenido el domingo y el sábado. Pero hoy lo que ha sido la novedad es que hemos tenido activado varios avisos de color naranja por temperaturas que han llegado superado los 37 grados en el interior de la provincia de Acoruña, en el sur de la provincia de Lugo y en la zona del Miño de Ourense y también en la zona del Miño de la provincia de Pontevedra. Vamos a ver ahora las temperaturas que nos ha dejado la jornada. La verdad es que han sido noticia tanto las mínimas como las máximas, porque de nuevo la pasada madrugada que hemos dejado atrás ha sido con mucho una noche tropical y no solo en el sur de la comunidad. Fíjense, por ejemplo, en Cedeira una temperatura mínima de 25,5 grados. Esto hacía mucho tiempo que no sucedía. Luego por el día las máximas han superado prácticamente los 30 grados en toda la comunidad. Fíjense, en Lugo 36,5 grados, también en Pontevedra 34 grados, 33 grados en Ferrol, pero sin duda la cifra más importante del día es 40,7 grados en Ourense. De hecho, hoy Ourense ha sido la ciudad más calurosa, con más temperatura de toda España, no solo de Galicia. Vamos a ver ahora algunas imágenes que nos ha dejado el día. Este es el resultado de tantas horas de calor. Chocolate líquido. Y si ya cuesta en algunos lugares soportar estas altas temperaturas, imagínense hacerlo mientras caminan con una mochila a cuestas. Estos jóvenes peregrinos llegados desde Ciudad Real o desde Madrid están tan agalorados como sorprendidos porque reconocen que no se esperaban estas temperaturas aquí en Galicia. La solución es madrugar más, beber mucha agua y llevar algún tipo de protección en la cabeza. Es que o sales temprano, te llevas una... te quemas el cuello, los brazos, todo. Hace tanto, tanto calor que las tabletas de chocolate es para... a la taza. La llevamos. Así que pues, da mucho calor, hace mucho, demasiado calor. Nosotros veníamos pensando que no iba a hacer tanto calor y de hecho nos trajimos ropa para la noche y todavía no nos la hemos puesto. Yo estoy aquí engañada, engañada. A mí me dijeron que aquí hacía frío en el norte y mira. Y hay que parar mucho más rápido, hay que coger agua y bueno, les decís a los del camino que pongan más fuentes, porque a veces el agua pues escasea. En el sur de la comunidad también ha sido una jornada de mucho calor y los gallegos que han podido han combatido esa intensa sensación térmica, por supuesto, desde la playa. Estos días estamos viendo las playas con muchas sombrillas, lógicamente, porque lo cierto es que se hace muy difícil aguantar, aunque solo sea unos minutos bajo este sol de justicia. Lo único que consigue aliviar un poco esa sensación tan intensa de calor es un buen chapuzón. Clarice, mañana bajan las temperaturas en muchas zonas de Galicia, lo contamos a las una y media. Nos vemos, Shari, gracias. Y con el calor llegan los incendios. Cinco operarios han resultado heridos esta tarde mientras intentaban apagar un fuego en Rivas de Sil en la parroquia de San Claudio. Uno de ellos es el conductor de una motobomba que volcó. Otro chofer está herido grave tras sufrir quemaduras, igual que otros dos compañeros. El quinto operario, un peón, fue evacuado con un golpe de calor. El incendio permanece activo, igual que otro en Lobios, que ya ha quemado 35 hectáreas. Este fin de semana las llamas se han cebado de más con Varedo, una parroquia de Bayona, donde los incendios estivales son viejos conocidos. Tres fuegos casi simultáneos y en la misma zona mantuvieron despiertos a los vecinos durante toda la noche. Las llamas comenzaron en la madrugada del sábado, en un área repleta de maleza y eucalipto de muy difícil acceso. El incendio no supuso peligro para las viviendas, que estaban a unos 300 metros de las llamas, pero algunos vecinos colaboraron con los servicios de extinción. Nos, como atendemos el campo aquí de Orizana, llamamos a mi señora, vinamos para arriba, colocamos ahí unas manqueiras. Había por lo menos tres o cuatro camiones de bomberos. Después quedaron unas manqueiras para que apajaran un trocínio que quedaron sin agua. Aquí este ano, de momento, aquí en Varedo, son cuatro. Tres en la misma zona. Cuando prenden fuego en un sitio, parece que no les basta porque probablemente no vayan a hacer el daño suficiente. Por eso procuran hacerlo en dos o tres sitios para crear más daño. Hace dos años, no solamente jorobaron todo lo que es Varedo y tal, sino que también luego, cuando vinieron las lluvias, se creó como producto de la devastación del monte, crearon desbordamientos. Los pacientes del Hospital de Pontevedra no pueden esquivar esta ola de calor. El edificio, con más de un siglo de vida, no tiene aire acondicionado y verano tras verano las habitaciones se convierten en hornos. El centro ya ha comprado 60 ventiladores, pero no son suficientes. Le iban a poner un ventilador a cada habitación porque estos días que no se para. Las habitaciones son muy pequeñitas, entonces hace mucha calor. Y es insuportable el calor que hace ahí dentro, hija. Eso mi madre se tuvo que abanicar con una revista porque no llevaba abanico. En la sala de maternidad, por ejemplo, en la zona de maternidad muchísimo calor. La habitación en la que acabo de estar es insoportable el calor que hace. Nos dejaron un ventilador, pero bueno, nací las noches, bueno, de aquella manera, sobre todo para los peques, porque bueno, te preocupas porque si se deshidrata. Y se lleva repitiendo años, ya lo sabemos todos los que vivimos por la zona. Y bueno, al final ya se ve que nunca solucionan este tema. Un joven ha fallecido en Ourense tras precipitarse desde un octavo piso cuando intentaba acceder a la vivienda de su novia por una ventana. Una vecina fue quien encontró ya su cadáver en el patio de luces del edificio. El suceso ocurrió a las 9 de la mañana de este domingo. Un vecino informó a la policía de que un joven había llamado al portero porque se dirigía al octavo piso y no tenía llaves. Tras entrar en el edificio, la víctima habría tratado de acceder al dormitorio de su novia desde una ventana de la escalera que da al patio de luces. Todo indica que perdió el equilibrio y se precipitó al vacío. Él le había llegado de fiesta a las 7 de la mañana, quería acceder al piso, que supuestamente al piso de una amiga o de su novia, no lo sé exactamente, y se colgó por la ventana del patio de luces para pasar al dormitorio del piso. Y fue cuando perdió el equilibrio y cayó. O sea, lo que al principio parecía un suicidio, pues fue que una mala noche, una fiesta... Bueno. En fin, cosillas que pasan con los jóvenes que a veces no tienen más sentido. La noche también terminaba en tragedia en el entorno de la isla Tosha, en Ogrove. Los servicios de emergencia rescataban el cuerpo sin vida de un hombre. Eran las 3 y media de la madrugada cuando se recibió el aviso de que había dos personas en el mar. El helicóptero Pesca 1 y embarcaciones del servicio de emergencias de Ogrove se desplazaron al lugar. Allí encontraron a un hombre que estaba ya subido a unas rocas. Otro hombre, un grovense de unos 40 años, ya se encontraba sin vida. Las primeras hipótesis apuntan a que estaban faenando sin permiso y se vieron sorprendidos por el mar. Y la policía detenía esta madrugada al hombre que estaba siendo buscado por supuestamente haber secuestrado a su exnovia en Ferrol. Finalmente esta tarde quedaba en libertad después de que la joven negase haber estado retenida. Lo que sí se habría producido sería una pelea entre la pareja actual de la chica y su exnovio. El agresor tenía una orden de alejamiento de la joven y la pelea entre los dos varones habría sido fruto de las amenazas que ella decía recibir del detenido para que volviese con él. Quizá muchos de ustedes estén aprovechando las rebajas de estos días para renovar el armario. Si es así, seguramente se han encontrado con la siguiente situación. Dos camisas de la misma talla pero de tiendas diferentes no les sientan igual. O incluso dos pantalones que marcan la misma talla y que son de la misma marca tienen dos tamaños diferentes. Es la locura de las tallas. Pasen y prueben. ¿Qué talla de ropa usan? ¿Qué letra o número buscan en las tiendas cuando van de compras? Probablemente la mayoría de ustedes no puedan decir una sola. Y la respuesta sea depende. Depende de la tienda y depende de la marca. Invitamos a dos mujeres para un experimento práctico. Compramos ropa de su talla, misma talla en mismas prendas de varias tiendas. Uso una 34, 36, 38, depende qué tipo de pantalón. Yo tengo pantalones desde la 44 hasta la 48. El pantalón lo veo bien, está ajustadito. De piernas me queda bien pero de cintura me queda súper, súper grande. De pantalones súper largos, demasiado suelta. Esta la veo bien. Un saco de patatas. La camisa la veo muy grande. De pecho me queda bien pero las mangas súper largas. Esta camisa me queda bastante bien. No se ha ajustadito al cuerpo pero está bien. La XXL debería más o menos coincidir con una 46. Y vemos que se me abren el pecho y los brazos me quedan bastante apretados. Es que esta me queda holgada en el brazo, holgada en el pecho, o sea que sería mi talla. Bueno, ahora llevo un vestido de la talla 48 que creo que me queda más o menos bien. El pantalón no me abrocha. Me sube pero no me abrocha. Cuando sí yo compro suelo usar la talla 44 en pantalones. Sí que te frustra un poco, ¿no? Pues coge la 34. Jolín, pues qué pequeña me queda. ¿Por qué? Por lo que tenemos los problemas de bulimia, anorexia y todo eso porque las niñas se ven que no entran en una talla que ellas quieren entrar. Y por eso yo creo que deberían sí unificar los patrones. Pero ¿es tan difícil que una letra o número suponga el mismo tamaño para las diferentes marcas? Parece misión imposible. En 2007, Elena Salgado, entonces al frente del Ministerio de Sanidad, llegó a un acuerdo con asociaciones y empresas para homogeneizar las tallas. Casi una década después, nada se sabe del proyecto. Muchos factores trabajan en contra, entre ellos el sistema de producción mayoritario en la industria de la moda. En masa, disgregado y globalizado. Muchas empresas compran productos de otras empresas, luego tienen distintas fábricas de producción. Cada marca reclama el derecho a decidir qué tipo de mujer quieren vestir, escogiendo la figura que toman de base para sus diseños. Parten de una talla base, que cada empresa tiene su tallaje. Parten de unas medidas de contornos, tres contornos principales y a partir de ahí se escala según el diseño. Cada color se refiere a un tallaje diferente. Vemos aquí nuestra talla base 38 y escalado en la 42, en la 46 y en la 50. Influye mucho la industria, la industria de la estética. Prototipos de belleza y maximización de beneficios se dan la mano en este caos que se convierte en surrealista en las tallas grandes. Lo marcan una 44 y no es una 44, que es una 40. La fabricación española tiene un contorno real. Siempre es más difícil porque una camiseta te vale 30, no te vale 10 ni 15. Es más complicado, hay roturas de tallaje, pues va a romper el patrón en determinadas alturas, contornos que no se puede generalizar tanto como unas tallas más pequeñas. La producción siempre saca más tallas medianas y Ls. Y es por un motivo que es que casi todo el mundo utiliza más la mediana y la L que no la XS y la XXL. En esta locura de las tallas hay quien sale ganando las propias marcas. Beneficia, así no me lo haría. Sí, porque venden más. Inevitable o no, con esta sopa de letras monetizan nuestra confusión. Detalles, pero también de arte y de lo que se ha denominado moda rápida, han hablado este lunes en Acoruña diseñadores como el vasco Modesto Lomba. El confundador de una de las marcas referentes de nuestro país ha participado en unos talleres y UB Televisión ha estado con él. Estamos con Modesto Lomba, lo conocerán por su firma de bota y lomba, pero es que además también es el presidente de la Asociación de Creadores de Moda Españoles. Ha estado aquí en Acoruña participando en un curso sobre arte y moda en el que han hablado precisamente sobre sus repercusiones sociales y culturales. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues queríamos preguntarte hasta qué punto le debemos dar importancia a la talla de nuestra ropa. ¿Qué dice de nosotros? Bueno, yo creo que no dice nada más importante que simplemente la talla que uno tiene, que su genética o nuestra unión de genes nos haga a cada uno. Yo creo que le damos más importancia de la que realmente tiene. Como tal la actitud de consumo, yo creo que uno tiene que identificarse no solamente con su talla, sino con su estética y sacarle el mejor partido. La moda está para eso, no está para sufrirla, sino está para disfrutarla. España es líder en fast fashion por varias firmas. ¿Crees que estamos cayendo en una moda de usar y tirar casi? Bueno, lo que entendemos hoy como el fast fashion, el consumo masivo de moda efectivamente es un consumo muy clean. Por eso yo, no solamente por interés, sino porque pienso y además estoy convencido que el consumo es mucho más inteligente y mucho más racional y mucho más sostenible el consumo de diseño, de creación. Yo siempre pongo como ejemplo, lo he hecho en estos encuentros, cuando ponemos como referencia el traje que en los años 50 compró nuestra abuela a Cristóbal Valenciaga y que usó mamá y que ha usado nuestra hermana y que va a usar seguramente nuestra sobrina, pues evidentemente la rentabilidad en el tiempo de esa pieza, que sigue siendo una pieza de actualidad, es mayor que lo que podemos entender por esta moda clean que estamos consumiendo en este momento. Si hacemos cuentas, nos sale más barato consumir creación. ¿Qué papel está jugando la moda española? Sabemos que Italia y Francia siempre son referentes en moda de lujo. ¿Cuál es el papel que le toca? Bueno, es el de la tercera era del cambio en la moda o del ciclo de la moda. La sociedad se ha cambiado, hemos cambiado también de forma de comprar. Se ha consolidado mucho más lo que entendemos por la democratización de la moda, es decir, la moda puede llegar a través del fast fashion a todos los consumidores. Francia con la alta costura, el lujo, el pret-aporté con los italianos y ahora el fast fashion con España. No es casual, ¿no? Somos tres países creativos, tres países históricamente creativos y lideramos esta era en la que estamos viviendo en este momento, en el mundo. Somos realmente el país que marca el dictado de moda, de lo que está de moda y se pasa de moda. Y para ser más exactos, lo marca Galicia, lo marca La Coruña. La firma textil Adolfo Domínguez cierra el primer trimestre con pérdidas de algo más de 4 millones de euros. Son las cuentas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2016-2017. Supone que la compañía triplica por 3,5 sus números rojos de 1,1 millones del año anterior. Las ventas se redujeron casi un 12% con respecto a 2015. Aún así, mantiene una posición financiera neta positiva gracias a la venta de un inmueble en Barcelona. Minuto de silencio de la plantilla de PSA Vigo por los atentados de Niza. Los trabajadores de las cadenas de montaje interrumpieron su trabajo. Este mediodía, el personal, no ligado directamente a la producción, pudo elegir entre no abandonar su puesto o unirse a la concentración realizada en el acceso principal de la planta. Apareció en una zona de la calle Compostela sobre un charco de sangre. Los cuerpos de seguridad investigan un posible ajuste de cuentas en el caso del joven de Goyado este fin de semana en Ordes. El fallecido de 24 años y nacionalidad dominicana acababa de regresar de su país de origen junto a su pareja y a una hija de corta edad. La Guardia Civil cree que el crimen fue perpetrado por más de una persona. El fallecido trabajaba como portero en un local de copas de la localidad. El Ayuntamiento de Vigo calcula acabar las obras de la grada de la tribuna de Balaídos para recibir al Atlético de Madrid el 11 de septiembre. Así lo ha anunciado hoy David Regades, concejal de Fomento. Señala que el retraso en las obras se debe al refuerzo de la seguridad de las estructuras de hormigón de la nueva cubierta. La iluminación será igual que la pasada temporada y al terminar se instalará una nueva de alta resolución. Este lunes fallecía en vivo el padre del presidente de la Junta, Saturnino Núñez, tenía 83 años. El funeral se celebrará mañana en Ourense y la familia ha pedido intimidad. Núñez Feijó ha suspendido su agenda para hoy y mañana. Nueva comparecencia de los llamados alcaldes del cambio. Hoy de nuevo se han reunido Martiño Noriega, Jorge Suárez y Xulio Ferreiro para anunciar que una comisión gestora que se nombrará mañana se va a encargar de la asamblea constituyente de la candidatura de confluencia para las autonómicas. Será el próximo día 30. Es el resultado de los diferentes encuentros con los representantes de las mareas ciudadanas y con miembros de Enmarea, Mareas en Común y Foro Galego. Esta gestora marcará el camino a seguir, incluido a nivel programático, de cara a las autonómicas de otoño. Lo ideal, dicen los alcaldes, es llegar al día 30 con un candidato, pero más que a la fecha le dan importancia a que ese candidato sea de consenso. Vuelve a salir de nuevo el nombre de Luis Villares. Creo que esto tiene que salir con la mayor naturalidad posible y con la mayor aceptación. Si hay definitivamente esa persona de consenso, que yo personalmente, y creo que también opinan lo mismo aquí los compañeros, tanto Jorge como Martiño, que sería situación ideal. Partiendo de una apreciación que yo creo que es objetiva, es más fácil formar consenso alrededor de una persona que no pertenece a ninguna de las partes, pero no es un requisito sinecuano. Luis es una persona maravillosa, como otras moitas, y muchos dos nombres que dos que saben son nombres perfectamente válidos. Pero creo que a los tres en este momento concreto no es algo que nos corresponda sin a una persona u otra. En Marea consultará sus bases qué forma adoptar en el Congreso si les vuelven a negar un grupo propio. Barajan integrarse en el grupo mixto o volver a formar parte de la agrupación confederal de Podemos. La intención de la confluencia es negociar hasta el final para conseguir la máxima autonomía, pero ya en la pasada legislatura la Mesa del Parlamento se lo bloqueó bajo el argumento de que no competían con Podemos en las elecciones. Mañana se constituyen las Cortes, los diputados jurarán o prometerán acatar la Constitución y después tendrán que votar al presidente o presidenta del Congreso. Y con un Parlamento tan fraccionado, las negociaciones se están convirtiendo en un auténtico puzle. El PP propondrá a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que hoy ha recibido con emoción el anuncio público de su candidatura. Ciudadanos apoyará a la candidata popular a cambio de un puesto en la Mesa del Parlamento. Con el apoyo de los de Rivera, la opción de Pastor saldría adelante. Pero Podemos quiere presentar un candidato alternativo, Xavier Domènech, portavoz de En Común Podem. Pablo Iglesias está negociando con el socialista Pedro Sánchez para recabar su apoyo en este sentido. Ya han mantenido una conversación esta tarde y, según el líder de la formación morada, ha ido bien. Veremos qué sucede mañana. Pero es muy difícil gobernar con 137 diputados sin establecer unos objetivos compartidos. Si eso es lo que quieren los demás, el Partido Popular va a asumir su responsabilidad y va a gobernar. Pero los demás también tienen votos y apoyos y también tienen la obligación moral y democrática de asumir la suya. Sería bueno pactar unos objetivos y pactar unas medidas para los próximos cuatro años. Ya ven, Rajoy no dice no a un posible gobierno en minoría. Uno de los temas que llegan seguro en unos minutos a la mesa de VIAV. Fernanda Tavares, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente hablaremos de todo este proceso de negociación, de esa constitución del Congreso de los Diputados a la que asistiremos mañana en esa repetición de la jugada permanente en la que vivimos. Hablaremos también, lógicamente, de Galicia. Pero trataremos de buscar claves sobre dos de los acontecimientos más inquietantes que han tenido lugar en Europa en las últimas semanas. Hablamos del atentado de Niza y del golpe de Estado fallido en Turquía. A ver si están relacionados y tienen que ver con un nuevo escenario que estamos viviendo aquí en Europa y al que vamos a empezar a tener que acostumbrarnos. Pero hablaremos también de una fecha, la de hoy, aunque hace 80 años, 18 de julio del año 1936. ¿Recuerdan seguro qué pasó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!